El colectivo es la unión de varios artistas dentro de un espacio en el que poder trabajar y generar cultura y de ahí surge el proyecto Tensión, que es un proyecto expositivo que se genera para exponer en la Sala Antonio Machado de Leganés y es una investigación, es un laboratorio con una finalidad de generar una exposición de varios artistas trabajando con la idea de Tensión Estética, de Tensión en el Arte. Somos nueve artistas y sí que hay de distintas disciplinas. La gran mayoría son artistas plásticos pero también hay gente de danza, de escena, de teatro y también hay de literatura y poesía y entonces se ha ido trabajando cada uno desde sus disciplinas el concepto de Tensión Estética. Realmente esto parte a través de cuatro filósofos en el que estuvimos comentando, que eran Nietzsche, Adorno, Heidelberg y Kant. Entonces era como ellos se planteaban, precisamente cómo aparecía esa palabra constantemente en su obra, la Tensión Estética. Entonces a partir de ahí, como ellos entendían el arte dentro de su obra, nosotros empezamos a cavilar y a pensar qué podríamos generar. Y bueno, pues esto es lo que salió, todo esto que veis aquí. Trabajar uno solo en su estudio, pues está bien, pero si consigues estar en una comunidad de artistas como es la Quinta, que puedes estar hablando, influenciándonos unos a otros y si podemos participar en proyectos de este tipo con exposiciones como la que nos han dado la posibilidad de hacer aquí en Leganés. Sobre todo de cara al público, lo veo más interesante porque pueden ver un abanico de interpretaciones distintas. Yo creo que hoy en día es básico porque con la globalización y tal y como están ahora los artistas, yo creo que está cada uno en su historia un poco desperdigados y sí que hace falta un poco de unión entre todos, lo que hace todo más rico y que se mueva más y se cree más. Yo he traído especialmente esta obra para esta exposición de Tensión y sí, los cinco cuadros vienen directos para esta exposición, están pensados, hechos para ella. Esta es una buena oportunidad para darnos a conocer, tanto el colectivo que nos hemos juntado para esta exposición como el coworking donde realizamos nuestro trabajo y sí creo que nos nos hará más fuertes y cogeremos más motivación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!